Un saludo para este teatro, 50 años no los cumplimos todos los días. Estados alterados y todos los que hacemos parte del rock en este país, estamos inmensamente agradecidos con este espacio, con su gente y con la gente detrás de él. Un abrazo de nosotros para ustedes, gracias de verdad, Medellín, aquí estamos. A nombre personal y a nombre del colectivo teatral Mata Candelas, queremos unirnos a la celebración de los 50 años del Teatro Pablo Tobón Uribe, con inmensa alegría, con un aplauso enorme, porque ha sido un teatro fundamental en la vida de nuestro teatro y porque ha sido un espacio fundamental en la vida de la ciudad de Medellín. Hola amigos del Pablo Tobón, hace muy poco tuve el privilegio de poder presentarme en ese bellísimo teatro. Muchísimas gracias, les deseo el mejor de los cumpleaños, que sigan cosechando éxitos, que sigan teniendo todo ese arte y ese sentir que siente uno cuando entra en ese teatro tan mágico. Los amo y espero verlos muy pronto ahí mismo en su teatro. Besos grandes, disfruten la celebración. Chau. 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 Gracias.